Voy a compartir este pequeño tip para alisar las figuras de porcelana. Lo primero que hacemos es pasarle lija a toda la figura, parte por parte, lijamos bien. Una vez que hemos lijado en toda la superficie, yo ya lo hice, por eso no lo hago nuevo, tomamos una esponja de cocina húmeda y la empezamos a pasar. Usamos una esponja vieja porque después va a quedar un poco pegajosa. Pasamos por toda la figura. ¿Ven el agua? No tengan miedo que no les va a borrar detalles. La pasamos por toda la figura y dejamos secar. Una vez que esté seca, vemos cómo queda la superficie. Si ya está a lo que queremos llegar, la dejamos, si no, esperamos que seque y volvemos a pasar otra vez húmeda. Y la figura queda totalmente lisa.